¿Va a quedar listo para quemar llantas? Un poquito más Ojalá quede pronto ya Ya lo quiero usar y quemar llantas Parece que se quedó bien, ¿no? Música Bueno gente, buen día Espero se encuentren bien Este, que estén abrigados Porque estos días aquí en Mexicali Ha hecho un friazo, ha llovido Este, hay un loba sal por todas partes Que no está pavimentado y todo Pero, este Espero se encuentren bien Y el video que le acaban de poner play Se va a tratar de lo que ya se venía De lo que se veía venir Este, pues el rabbit se le chingó la La transmisión No entra la primera No entra la primera Ni siquiera, o sea No es como que meto la palanca Y no entra el cambio Pues sino que ni siquiera la palanca se hace para allá ¿Por qué? Esto porque, pues Gracias a mí No le voy a hacer la culpa a nadie Ni al carro Ni a nada Gracias a mí Este Yo metí el cambio Primera y luego bajé a segunda Pero no bajé bien la palanca Entonces solté el clutch Y al momento de soltar el clutch Pues raspe la palanca Y me dicen que se chingaban los engranes De la primera y la chingada Bueno, el peor es que Ya tienen como dos meses así Estaba juntando para una transmisión Y ya junté Y pues se supone que la van a poner Y esperemos que quede muy bien Y de esto se va a tratar el video de ahora Raza Que voy a dejar el rabioso En el taller Ahora es martes A ver qué día sale A ver qué día sale ¿Qué onda patrón? ¿Qué onda? ¿Eh? Simón Y de eso se va a tratar Este Para que lo sigan viendo Hoy es martes A ver qué día sale No lo voy a terminar hasta que Hasta que salga Pues si no, qué madre A ver cómo queda Y Siganlo viendo raza Y sigan atentos Vamos a ver que Cómo resulta esta cambiada De transmisión Raza Pues seguimos el martes Este Ya le bajaron la transmisión Al rabid Ya Estaba por ponerse la otra Nomás que Me habló Ramón El mecánico Y me dice que De ahí de los mismos Cámaras de Alex baja Me dice que Pues Es recomendable Este Mandar Reconstruir la prensa Porque ya tiene Tiempo de uso Y si Y como ya está Abajo la transmisión Pues ya De una vez Es recomendable ¿No? Porque El rollo este Es más bajar la transmisión Pues Prácticamente La mano ahora La cobran por eso Por bajar y subir la transmisión Y como esta transmisión Ya está abajo Pues de una vez Me llamó Y pues si Eso vamos a hacer Raza De una vez Este La vamos a reconstruir Que la hagan de semibronce Para que dure un poquito más Este Y ahorita Y ahorita voy a llegar Al taller Y le voy a tomar Unas tomas Ahí para que miren Al rabbit Como va quedando Está desarmado De frente no Pero de abajo Pues si está desarmado Porque ya le he quitado La transmisión Y me voy a llevar La prensa Y le voy a llevar A que la reconstruyan Y sigan viendo Este video Ahí viene la policía Sigan viendo este video Rosa Sigan atentos Ánimo Esa se va a mandar A reconstruir Y aquí está Todo desarmado Pero Los coilovers Que tranza KW ¿Qué va a pasar Con el rabbit? ¿Cuál rabbit? El mío El GTI Vamos a poner La prensa nueva Bueno Semibronce Semibronce Reconstruida Reconstruitec Reconstruitec Sí wey Pues la transmisión Ahí está ya Está lista Ya no más falta eso ¿Va a quedar listo Para llamar llantas? Un poquito más ¡Aaah! Perro El disco de hecho No está tan dañado Tiene buena vida Está dañado Cuando llega A esos remaches Todo eso Que te quedes vida Pero Como te digo Pues más balas Sí pues Si te va a durar Seis meses Digamos Y la transmisión Pues la hace Tener que volver a bajar Y ya la bajaste ahorita Pues de una vez Así ya va a ser Más del año Otra vez Raza pues Aquí está El comprobante De la reconstructora Mi nombre Reconstructora Y la prensa Y pues llamé Ahora es miércoles Ya es miércoles Raza Llamé A la reconstructora Y me dicen Que ya está lista Que ya puedo pasar A recogerla Entonces La voy a recoger Y la voy a llevar Al taller Para ver Si sale hoy O si sale mañana Pues a ver cuándo Pero pues que quede bien La neta Quiero que quede bien Y pues Como dijo El compa Ramón Pues va a quedar listo Para quemar llanta Ánimo Ánimo Arrasado Vamos Vamos Ahí está Arrasado Ojalá quede bien La neta Se mira Que hizo buena Chamba Ojalá quede bien Que no tenga Que no tenga Fallas Esta vez Se la van a poner Y aquí está Desarmado Todo Ojalá quede pronto Ya Ya lo quiero usar Y que más llanta ¡Suscríbete al canal! y raza este seguimos en el vídeo ahora es ahora es viernes ahora es viernes es temprano el carro quedó el de la transmisión el miércoles y ayer lo llevé a que le hicieran el servicio y todo y ya está listo pues ya está listo para rodar este a ver si les puedo dejar unas tomas más adelante pero ahorita pues es temprano voy a ver si sale un cold start de esa madre es cuando lo prende y yo no hay un perro pero pues la neta estoy feliz estoy feliz estoy tranquilo estoy desfalcado raza la neta este sigue hace una buena feo porque se me juntaron unos gastos a lo mejor para unos es poquito para otros es mucho pero la neta para mí si es mucho a mí todo se me hace caro la neta este pero pues ni modo era un gasto que tarde o temprano lo tenía que hacer este ya había ahorrado poquito y dije pues bueno de una vez ya para andar a gusto y ahorita vamos a ver este si prende chilo tiene que tiene que vamos a ver y el pedo de mi carro es que la palanca ni siquiera entraba primera pues ya entra ya entra segunda tercera todos pero esa madre hay cuenta que yo traía así y ahí se queda la palanca o sea no entraba pues para primera y por qué pues porque ya les dije debido a que a que pues uno es novato era el primer carro estándar que bueno es el primer carro estándar que tengo y no metí bien el cambio y me lo chingue pero bueno no pasa nada echando a perder se aprende este algunas echadas a perder salen muy caras pero pues ni modo ya la otra va a tener más cuidado es de meter bien el cambio y bueno a lo que nos truje chencha ahora sí lo dije bien a ver a ver y a ver si sigue sonando igual parece que sí los que me tienen en instagram saben que siempre que paso miro este mustang se me hace bien perro la neta es mi crush raza como pudieron ver pues ya entra los cinco cambios a gusto como debe ser creo yo y síganlo viendo raza porque les voy a dejar unas tomas épicas al ratito ojalá se haga ojalá se haga y que les guste y si les esta gustando este video del regreso del mk5 de mi Nissan auto, denle like y suscríbanse y síganlo viendo y sigan atentos como dice la rola ¡Vámonos güey! ¿Estás grabando? Es que, la neta vea, te viene Carlos la neta lo llevé a lavar para que el video saliera bonito porque salió hecho una piedra del taller, obviamente pero no me agüité por eso, lo que me agüité es que ayer llovió como 10 minutos ¿Sí o no? Sí. Como 10 minutos nomás y valió madre todo y ahora amaneció con neblina y amaneció mojado, pero ahorita le estoy limpiando los rines para que no salga tan cagado y ahorita síganlo viendo y no se salga ¿sigan qué? Sigan atentos Sigan atentos Uy, parece que se quedó bien, ¿no? No mames, no quiero decir groserías pero qué perro se sintió, güey ¿O no? ¿Tú qué dices? Ah, tú sí ¡No mames, güey! Sí quedó bien, sí quedó bien Oye, raza, pues ¿Qué les puedo decir? Este, estoy feliz estoy satisfecho ¿Qué más? ¿Qué más? Pues el rabioso quedó bien el Rabbit MK5 MK5 porque MK no sé, pero 5 pues es la quinta generación de este Golf en Volkswagen Este pues ya quedó la transmisión parece que ya quedó el Rabbit se vienen nuevos proyectos también para este carro pero pues más adelante porque pues ya desacomplete para lo que le quería hacer por la transmisión pero pues son son cosas que pasan perdón son cosas que pasan y pues uno aprende este y aprende más a la mala este tristemente aprende más a la mala pero pues ni modo este ¿Qué les puedo decir? Pues ahorita les voy a dejar unas unas tomas épicas así ya parado el carro ahora ya fueron las tomas épicas eh pisándole metiendo en la changla sin miedo si va a truenar pues que truene pero todavía no porque porque ya la neta me quedé desfalcado para algunos es mucho para algunos es poco para mí la verdad si fue mucho porque entonces me hace caro pero pues ni modo ni modo este ya aprendí tengo que aprender a meter los cambios mejor y completos hasta abajo la palanca o hasta arriba depende pero pues así está la onda raza eh si les gustó este video denle like compartanlo eh suscríbanse es gratis no es Disney Plus no es Amazon no es Netflix que corran esos vatos se pasan de lanza aquí no aquí todo es gratis este denle suscribir eh para que esperen más videos como este eh ahora me hicieron falta ahora nomás me acompañó el compa William pero me hicieron falta pues pues los demás chavalos ¿no? este por diferentes circunstancias no pudieron salir por trabajo por escuela por diferentes cosas pues no es que nos hayamos peleado para que no piensen de que ¿eh? ¿dónde quedó el compa Trujillo el compa Bernal el compa Pollo el compa Bel el compa Johan no, no ahí andan ahí andan todavía no más que pues en esta en esta ocasión no se dio no más pero si van a salir van a salir conmigo pues todos somos camaradas y para que esperen más videos raza buenos y nuevos pues obviamente nuevos videos nuevos este y como les dije pues denle like y suscríbanse y compartanlo y ayudenos a crecer poco a poco este como ustedes saben somos de Mexicali y somos buena gente raza no pasa nada y para todos sale el sol y como hice la rola sigan atentos ánimo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!